Nosotros por supuesto hemos contestado la situación porque se menciona mi nombre y el de otro compañero que es Cartu Torres. Y bueno, hemos manifestado que repudiamos cualquier tipo y acto de violencia, que no estamos a favor de que pase eso, pero que sí tenemos claro que nosotros al menos hemos participado como vecinos y como parte de organizaciones políticas que integran una multisectorial, que hemos venido de forma pacífica hasta el municipio y que la situación que se produjo, por supuesto nosotros no hemos participado de la forma violenta que ellos manifiestan, hemos dejado bien claro eso y entendemos que también es verdad que políticamente se ha intentado desviar el eje de la discusión en el cual nosotros lo que veníamos a hacer era justamente a reclamar sobre el tema de los tarifazos, sobre la situación que está viviendo nuestro pueblo, la pérdida de trabajo, la realidad que vive cada uno de los vecinos de General Rodríguez, que no recibe ningún tipo de atención cuando viene y requiere del Estado para poder llevarla adelante y que en el marco de toda esa situación caótica el municipio está pensando en elevar las tasas en un 40%, lo cual perjudica aún más los bolsillos de los sectores más vulnerables de la población y también es verdad que hoy ya afecta absolutamente a todos. Entonces, bueno, creo que se ha intentado cambiar el eje de la discusión con una especie de armado ahí donde, bueno, aparentemente hubo una situación donde el intendente recibió un huevazo en el cual la verdad que no tengo datos precisos de eso porque no estábamos ya en el lugar, nosotros nos habíamos trasladado al medio de la plaza donde iban a terminar las actividades. Así que, bueno, eso es lo que queremos decir. Nosotros estamos a disposición, como lo hemos estado siempre, de cualquier requerimiento que se haga para aclarar esta situación en la cual nosotros participamos, vuelvo a repetir, como vecinos, que lógicamente tenemos un rol y lo he manifestado, nosotros estamos acá para hacernos ecos de esos reclamos y de, por supuesto, oponernos ante las situaciones que plantea este gobierno de Cambiemos, que lo vemos que cada día avasalla más los derechos de todas las personas, que tiene una impronta, como lo ha demostrado incluso hoy, en la aprobación de los tribunales de falta la semana pasada, en la designación hoy que responde claramente a compromisos políticos que han asumido. Y bueno, nosotros nos vamos a manifestar, lo vamos a seguir haciendo, es nuestro rol, es nuestro lugar y tenemos claro que la voz del vecino tiene que ser trasladada aquí al recinto y de hecho lo estamos manifestando. ¿Vos te comunicaste con el intendente? Anoche yo llamé después de toda la situación, no tuve la oportunidad de hablar con él, pero sí con algún colaborador, poniéndome a disposición de cualquier situación, ya que había sido como nombrado, mencionado, incluso denunciado por su gabinete, por gente que trabaja en su gabinete, por familiares y demás que hoy son parte del gabinete también, como responsable de la situación. Así que lógicamente me he puesto a disposición, pero vuelvo a reiterar, no fue así, no hemos participado nosotros de ningún hecho de violencia, lo hicimos pacíficamente y estamos a disposición para cualquier requerimiento de la justicia o de lo que sea y también repudiar nuevamente cualquier situación de violencia. Eso lo quiero dejar claro porque no es nuestra forma de militarnos, la forma que nosotros entendemos que hay que hacer los reclamos, pero sí es verdad que hoy el pueblo está realmente muy dolido y que en una marcha multisectorial la realidad es que participan organizaciones políticas, sindicales, pero también participan vecinos independientes que se fueron sumando a lo largo de todo el recorrido que se realizó en la marcha. Mauro, también hablaste sobre el tema de la ropa en el corralo municipal. Sí, bueno, es un tema muy importante que vemos que en esta semana se ha intentado resolver de parte del municipio, que nosotros lo que estamos solicitando a través de un decreto que después fue transformado en comunicación por Cambiemos, justamente el sentido que tiene es conocer quién ha sido la empresa que ha hecho la provisión de la ropa de trabajo porque sabemos que de hecho fue entregada, pero bueno, el problema que tuvieron los compañeros, ayer estuvimos con ellos charlando y por eso continuaron la medida de fuerza, es que lamentablemente el requerimiento que habían hecho con respecto a los talles y la ropa no era el que correspondía, por eso hoy sigue la medida de fuerza.